En medio de una gigantesca ceremonia cultural y musical, los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 fueron clausurados por parte de la Administración Municipal. Gracias a todos los vallenatos por ser grandes anfitriones, el éxito de estos Juegos Bolivarianos se logró por ustedes, gracias al compromiso, por eso merecen una medalla de oro. Quiero hacerle otro reconocimiento público al grupo de voluntarios. En la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma